2 septiembre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto el jueves pasado, un matrimonio que acudió al Consejo Ciudadano de Seguridad denunció ser blanco de falsas acusaciones en internet. A través de una fotografía que le tomaron a un padre de familia que esperaba a su hijo lo acusaron falsamente de tomar fotos a menores en una escuela primaria en Temisco haciendo de esto una fake news, noticias falsa de la red. Roberto N. Padre de familia acusado falsamente declaró que debido a la psicosis colectiva con la proliferación de noticias falsas en últimas semanas, la ciudadanía comparte información sin corroborarla. Explicó que en las redes comenzó a aparecer su fotografía donde lo acusaban de ser sospechoso, cuando en realidad la foto corresponde a un día que estaba de vacaciones y acudió con su esposa a recoger a su hijo. Él se encontraba esperando a su hijo que estudie en la secundaria 2010 ubicada frente a la primaria Rafael Ramírez donde fue tomada la foto mientras se resguardaba del sol. Sentenció que su hijo estudió incluso la primaria en ese lugar y la directora de dicha institución los conoce. Hay personas que conocen a los afectados y les reiteran su apoyo, sin embargo, son blanco de falsas acusaciones por las personas que no los conocen. Agrego que no saben quién publicó la fotografía debido a que se compartió en grupos de Facebook y WhatsApp. No podemos señalar a nadie específicamente por qué no sabemos de dónde salió dijo la esposa de Roberto, quien también teme por su seguridad. Roberto especificó que al ser empleado federal, teme por su seguridad y por su trabajo, donde ha tenido que faltar para atender estos asuntos, uno se bloquea por el nervio de salir a la calle, dijo. Hasta el momento es el primer caso registrado por el Consejo Ciudadano de Seguridad, y los afectados declararon que acudieron a realizar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, pero la respuesta recibida fue que no hay delito que perseguir, debido a que no se encuentran amenazas o agresiones en contra. También se dio a conocer que la policía cibernética no se encuentra correctamente legislada para intervenir en la búsqueda de los perfiles falsos que comparten las noticias falsas y así dar con los responsables. Finalmente, el Consejo Ciudadano de Seguridad exhortó a los padres a cuidar a los niños, debido a que en reiteradas ocasiones se observa en la calle a los padres con el teléfono en la mano, y a los menores algunos metros atrás o delante de ellos, donde no les prestan atención, y pueden ser víctimas de secuestro, puntualizando que se puede aplicar el artículo 132 del Código Penal para el Estado de Morelos, al que abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de uno a tres años de prisión. Información de Zona Centro Noticias Visite 3 Time 3 Visits Today